¡Chicos! ¡Ya estoy grabando! Estamos en el Archivo Histórico Nacional. Somos los auxiliares del turno de tarde. Nos incorporamos hace unos meses a este centro. Sí, desde que llegamos nuestro compañero nos ha contado experiencias paranormales vividas entre estas paredes. Bueno, ¿vamos tirando para allá? ¡Vámonos! Por eso estamos aquí. Vamos a desvelar los secretos que esconde este noble edificio. Todo esto de los archivos se reduce a emanaciones. Emanaciones que vienen de los propios documentos. Porque al fin y al cabo los documentos se han empapado de las emociones de los que estaban presentes. Pero al final no es solamente... Y la emanación del documento que le acompaña en este edificio tiene su propia historia de sentimientos extraños. Y poco mundo sabe que cuando este edificio se hizo, se encontraron restos de un cementerio carpetónico. Estamos hablando de unos pueblos con ritos desconocidos. Con dioses ignotos. Y este archivo, ese sentimiento va emanando por sus paredes. Bueno, yo voy a hablar de algo que veo muy natural en toda mi trayectoria en este archivo. Yo vine muy jovencita y nuestro destino no estaba en los despachos. Íbamos siempre al depósito con nuestra mesita. Y yo ahí me acostumbré que en los depósitos había alguien más que nosotros. Aparte de kilómetros de documentación. Lo contábamos, mis compañeros se fueron yendo y yo quedé aquí. Y me parece que para las generaciones que han venido detrás de mí, los más jóvenes, pues me dicen que soy peculiar. Pero, bueno, yo vivo con todos esos sonidos y todas esas palabras que están escritas en los documentos y que son ilimitadas. Esto que tenemos a nuestras espaldas es la puerta de acceso al depósito. Aquí es donde más experiencias paranormales han tenido nuestros compañeros. Diego, ¿tú llevas la linterna? Sí, a ver. Eh, no creo que haga falta el depósito de dinero. Ya, pero no sabemos lo que podemos encontrar dentro. Yo que tú, la Diego, te llaman, ¿no? Va. ¿Seguro que tenemos que hacer esto? Que como veamos algo... Si esto va a ser documento, además, esto seguro que es mentira. Eh, Teresa, ¿abres tú que tienes tarjeta? Vale. Bueno, pues me habéis pillado aquí porque hoy ha llegado tarde a la sala de investigadores y hay sitios donde no me quiero sentar. Y he tenido que trabajar un ratito aquí en el jardín hasta que se despejen algunas mesas y me pueda sentar donde quiero. El no sentarme en alguna mesa es porque, la verdad, es una situación un poco incómoda. No solo que haga frío en esas localidades, en esos espacios, sino que pasan cosas muy, muy raras. Y la verdad es que, aunque uno lleva muchos años y está muy, muy habituado a esto, es un tanto preocupante, incomoda. La situación no estás a gusto, no te sientes bien, tienes frío. Es una situación incómoda. Pero bueno, no me pasa a mí, nos pasa mucho. Es un secreto a voces en el archivo. A veces oyes cuchichear a los compañeros, o oyes cuchichear incluso a los archiveros de, mira, este tampoco se quiere sentar en esa mesa. Y la verdad es que, pues, aunque preocupa, no deja de ser, pues, una situación que no la puedes evitar. Y si quieres investigar, tienes que acabar viniendo aquí al Archivístico Nacional, obviamente, y llevarlo lo mejor que puedas. Chicos, no separeis tanto, que os vais del encuadre. Vale. ¿Ahora? Sí, sí. Diego, ¿dónde estás? No te veo. ¿Diego? ¿Diego? ¿Qué pasa? Te juro que en este pasillo, con esto le lajo, cambia la temperatura. ¿Qué me estás contando? Madre mía, yo por ahí no paso. Dame la cámara, Olga. Voy yo. En estos, en estos de aquí. Aquí hace muchísimo frío. Es verdad. Al pasar por aquí, noto que hace más frío. Voy a ver qué temperatura marca el termómetro. Dejaos de tontería, santa. Esto no me gusta. Diego, corre, enciende la linterna. Sí, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido? ¿Habéis escuchado eso? ¿Ha sido un ruido? Sí. ¿Se habrá caído algo? Esperad. Voy a encender la luz. Madre mía. ¿A ver qué ha sido eso? Era un legajo. Chicos, pero ¿cómo se ha...? ¿Qué ha sido? ¿Cómo se ha caído? Era un legajo. ¿No escucháis algo? Noto como unos pasos. Yo también. Creo que viene de ese pasillo. ¿Estáis viendo? Sí, no. ¡Oh, hostia! Madre mía. Vamos, Olga, rápido. Hay que grabarlo. Yo no voy. No, no. De verdad que no puedo. Mira, dame la cámara. La verdad es que cuando llegué, pues, es que no me lo podía ni imaginar. Y, pues, lo típico de cuando empiezas, estás como muy agobiado y estás echando horas y empecé a quedarme un poco por las tardes. Entonces, cuando empecé a quedarme, los compañeros, súper majos, me decían, bueno, tú no te agobies, aquí pasa, si pasa alguna cosa, tal. Y yo, la verdad que, bueno, pues, yo pensaba que lo hacían porque, como era nueva y tal, pues, por tomarme un poquillo el pelo. La primera vez, yo estaba trabajando en mi despacho, salí y había dejado cerrado el legajo. Y cuando vuelvo, me encuentro el legajo abierto por un determinado sitio, además. Y, la verdad que me asusté muchísimo, pero lo típico que también empiezas, yo qué sé, no me habría dado cuenta y lo he tenido que dejar abierto, ¿no? Pero, claro, ya me empezó a pasar más veces. También pasaron otros casos, por ejemplo, de ir a salir del despacho y la puerta estar atascada. Y luego, de repente, la puerta se podía abrir y no se sabía por qué pasaba. Y luego, por ejemplo, cosas que me han asustado mucho. Yo estaba trabajando por la tarde en el despacho y me empezaba a sonar el teléfono. Entonces, las primeras veces, como tenemos un visor en la pantalla donde se ve el número del que te llama, eran números de teléfono que correspondían a despachos que sabíamos que estaban vacíos y, además, que por la tarde no había nadie. Pero es que ya llegó un momento en que me sonaba el teléfono y eran números que no sabíamos que eran porque no correspondían a ninguno de los números internos, ni de la casa, ni de otros centros, ni de otros archivos. Hasta que vinimos a ver que el número que salía en la pantalla es el mismo número de legajo que yo tenía pedido en la mesa. La verdad es que agobia bastante. O sea, yo puedo decir que no me quedo en el archivo cuando anochecido, vamos, ni aunque me paguen oro. ¿Ves algo? Ha mirado bien. Yo no noto nada. Mide bien por aquí. Espera. ¿Estás escuchando eso? Parecen campanas, como las del Silent Hill. Shh, shh, espera. Vienen de aquí, vienen de fuera. Sí, es posible. Chicos, venid. ¿Qué? Espera, que vamos bajando, que no te escucho. Ahí vienen. ¿Habéis escuchado las campanas? Es la primera vez que las escucho. Claro, eso se estaba diciendo. Chavales, vámonos de aquí. Esto no me gusta un pelo. Pero, ¿cómo vamos a salir? Si parece que viene de fuera. Yo no salgo. Pues yo no me quedo aquí ni un minuto más, de verdad. Vamos a ver, hay que centrarse. Hay que salir de aquí. Yo me voy de aquí. Yo no aguanto más. Yo me voy de aquí. Es que te vas a quedar sola. Vale, voy, voy, voy. Vamos. Hola, soy vigilante del Archivo Histórico Nacional. Y en mis 15 años de experiencia, la verdad es que nos han, bueno, a mí sobre todo, y a más gente que seguro que no lo cuentan, nos ha pasado un montón de cosas extrañas. Sobre todo en el turno de noche. Me acuerdo de una vez, a eso de las 4 de la mañana, que iba por la zona de abajo por digitalización, y de repente noto como que me empujan. Miro para atrás, digo, joder, no hay nadie. Rápidamente subí para arriba a ver al compañero, a ver si había visto algo en las cámaras. Digo, ¿has visto algo de las cámaras que me parece que me han empujado a alguien? Dije, hombre, ¿cómo te va a empujar a alguien? No, no seas así, tío. No mejoró, eh. Digo, pues yo creo que sí. Y mirando por las cámaras, digo, ahí va, pero si hay unas niñas ahí abajo, correteando. El compañero lo dio también, se quedó un poco alucinado, diciendo, pero alguien, hostia, pues yo no sé si bajar. Pues no sé, pues ahí quedó todo. No sé lo que pasará, pero algo pasa, ¿eh? Algo pasa en este archivo. Joder, ¿qué coño es eso? Yo también me he visto. Vá, 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 vamos a bajar. Madre mía, ¿pero qué es eso? Me hablaron sobre sombras y espíritus que permanecían en el archivo, presencias paranormales. Pero no es un tema fácil, porque si no, si se corriera la voz, la gente no concursaría para venir aquí. A nadie le gusta trabajar con fantasmas. Un día entré, y puede sonar extraño, pero noté una presencia observándome. Entonces, cogí el móvil, me giré rápido y lo fotografié. Estoy seguro de que era Felipe II. En el archivo histórico nacional, el pasado está muy presente. Muy bien. Ajá. Ajá, ajá. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.